Hermanos Márquez, les compro ese carrito muchachos, tranquilos de sus mentes, se lo regalamos. Márquez, les compro ese carrito. Ese carrito bonito, era siempre arrechito, que subía por la cuesta, la cuesta de Río Bonito. Ese carrito bonito, era siempre arrechito, que subía por la cuesta, la cuesta de Río Bonito. Manuel Méndez, gózalo. Y un día yo me fui, a pasear por el vigía, y de pronto mi carrito, ya casi que ni prendía. Yo le cambiaba el aceite, y también una bujía, y botaba los chorritos, los chorritos de gasolina. Yo le cambiaba el aceite, y también una bujía, y botaba los chorritos, los chorritos de gasolina. Pero hasta que al fin prendió, y me fui para Agua Viva. Y allá llego botando, y toda la barbulina, pero hasta que al fin prendió, y me fui para Agua Viva. Y allá llego botando, y toda la barbulina, pero hasta que al fin botaba, este así con la cabina. Y yo lo fui cambiando, por una cerveza fría, pero hasta que al fin botaba, este así con la cabina. Y yo lo fui cambiando, por una cerveza fría, pero hasta que al fin botaba, la caja y la bujía. Y yo lo fui cambiando, por una cerveza fría, pero hasta que al fin botaba, y también la batería. Y yo lo fui cambiando, por una cerveza fría.